Voy a sacarles a esos colombianos, paisanos tuyos de ahí. ¿Qué le vas a pedir un favor al Riverito? Yo le llamo al dueño del circo. ¿Qué oye, Marcito? Por algo le dicen el jefe de todos. Yo ocupo que me hagas un mandadito. ¿Ahora qué quieres, Aurelio? Y el jefe quiere guerra. Se acabó la paz, compa. Vamos a empezar con la guerra, ¿cómo la ves? El Señor de los Cielos, episodios finales. Mañana, 10 de M9 Centro, por Telemundo. Visita telemundonow.com o baja el app para ponerte al día con tu cel.